Las perdices. Las características pueden variar de una especie a otra, pero en términos generales se trata de una ave no migratoria de tamaño medio con el cuerpo grueso y la cabeza pequeña. Las perdices son animales omnívoros. La altura de la perdiz ronda entre los 35 centímetros aproximadamente, mientras que su peso varía entre 400 y 500 gramos. Se diferencia de otras aves concernientes a la edificación de los nidos. En este caso lo acomoda en el suelo. Además esta es la labor del macho y se encarga de crear varios para que la hembra escoja el adecuado. Sus alas son cortas y robustas, por lo que su capacidad de vuelo está limitada a corta distancia en el aire, por lo que se le considera un ave terrestre al igual que otros como la gallina. El plumaje varía considerablemente según la especie, pero todos cuentan con distintos matices según la parte del cuerpo. Suelen tener plumaje gris, los costados rayados y una mancha negra en el abdomen en forma de herradura. La conducta de estos animalitos son gregarios. Cuando no está en época de cría, cuando están en manadas se reparten las labores. Cuando un grupo está comiendo, otro reposa y los demás patrullan. Además, cada instante está en comunicación entre ellos. Los sonidos que utilizan son diferentes para comunicarse, como por ejemplo para marcar territorio, cuchichirrian. Cuando se consideran perseguidos, ajear. Y cuando los machos están en celo, piñorean. Entre otras cualidades, en las perdices podemos encontrar las siguientes. Se dedican en horas de mediodía al lavado corporal. Suavizan sus plumas disfrutando de los baños de polvo para desparasitarse. El macho se encarga casi todo el tiempo de salvaguardar y es alertar la zona, mientras que la hembra se encarga del sustento. Los polluelos, al poco tiempo de nacer, se sienten preparados para perseguir a su madre paseando, pero al sentir algo extraño se quedan completamente paralizados en señal de alerta. La perdiz es un animal que podemos encontrar en la Biblia en dos textos diferentes. Su carne es apreciada. En la Biblia podemos encontrar la historia cuando los israelitas comieron perdices en lugar de maná. Y muchos murieron por haberse rebelado contra Dios y quejarse del cuidado de Dios. Dios nos ama tanto y siempre nos está protegiendo y cuidando. Seamos agradecidos a Dios por su amor y el cuidado que nos brinda cada día.